Buenas tardes. Buenas tardes a todos aquellos que os conectáis siendo las 4 de la tarde hora peninsular y buenos días a todos aquellos que estáis conectados desde Latinoamérica, que no sois pocos. Bienvenidos a este tercer webinar de la semana Tecnalia Live, donde vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano diferentes tecnologías y sus aplicaciones a la empresa y a la industria. Yo soy Jose Balaca, responsable de iniciativas de transformación digital en Tecnalia. Nuestro foco en Tecnalia está en la generación de oportunidades para la empresa. Somos un centro tecnológico a través de tecnologías en diferentes estados de madurez, algunas más inmaduras, otras muchas más maduras, siempre buscando que esta investigación aplicada que hacemos y el desarrollo tecnológico se convierta en una ventaja competitiva para las empresas que trabajan con nosotros. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Óscar Laje, responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia. Óscar pertenece además a diferentes comités de normalización en blockchain, ciberseguridad y es miembro de las principales alianzas blockchain como Hyperledger, Ethereum y Alastria. De hecho, la sesión de hoy va a tener bastante continuidad con la primera sesión que tuvimos en el Tecnalia Live que era sobre blockchain y su aplicabilidad. Al final de la sesión tendremos un turno corto de preguntas. Entonces, lo que os pediría es por favor ir lanzando las preguntas a lo largo de la presentación por el chat y al final le trasladaré a Óscar aquellas que tengamos tiempo a tratar, ya sea de forma individual o de forma agregada. Nada más, Óscar, tuya es la palabra. Hola. Vale, pues muchas gracias, Euseba. Buenas tardes a todos y comenzamos. Lo primero de todos me gustaría, bueno, pues lanzaros una pregunta que, bueno, por el formato me voy a tener que contestar yo mismo. Os preguntaba si creéis que existe la privacidad. Hoy vamos a hablar de privacidad, de webinar, etcétera. Bueno. El webinar no sé, yo lo único que tengo que hacer es de moderador. Un segundo, ¿eh? Sin que se monitorice, mide o analice o incluso juzgue a la gente o lo que decimos por internet, ¿vale? Realmente, antes de que Snowden sacara todo a la luz, luego hablaremos un poquito de esto, poco se hablaba en prensa de todo esto y es que no es que esto sea del siglo XXI ni mucho menos. Fijaros que en el 88 fue la primera intentona en la que casi sale a la luz o medio sale a la luz algo tan gordo como Exelon, ¿vale? Era el 88 y eran ya capaces, en el proyecto de Exelon, de capturar el 90% del tráfico de internet, conversaciones, telefónicas, faxes, etc. Exelon se componía de un montón de antenas o algo similar, como veis aquí, en diferentes sitios físicos en el mundo, así como una serie de satélites en el mundo que capturaban las comunicaciones de todo el mundo. Por aquella época, y esto es una revista de la época, se decía que, bueno, pues que podías tener una copia de tus mails en al menos seis agencias gubernamentales, ¿vale? Aliadas o no, de los Estados Unidos. En cualquier caso, fijaros, todo esto que llevaba desde los 60, en el 88 cuando se intenta sacar no llega a salir, ¿vale? Los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos en este caso lo para. Hasta el 2008 no hubo una intentona, una nueva intentona grande de sacar a la luz este tipo de vigilancias y de faltas de privacidad de los ciudadanos y fue con Cuántico Circuit. Y es que se revela que la NSA tenía una puerta trasera a Verizon, principal proveedor de comunicaciones de Estados Unidos, y veía la información de todos los clientes, ¿vale? Información, llamadas, etcétera. Pero como decíamos, no es hasta el 2013 cuando, bueno, este señor y otros periodistas aceptan los papeles de Snowden y salen a la luz con todos ellos. Son valientes, no solo de Snowden, sino de la prensa o estos periodistas en concreto de investigación para sacarlo a la luz. Y es que cuando nos ponemos a leer los papeles de Snowden, todo se asemeja mucho a la novela de George Osweiler de 1984. De la que viene el famoso frase de Big Brother is watching you, ¿vale? Y es que el objetivo de todos estos programas de vigilancia es analizar todos los datos posibles para encontrar aquellas amenazas para la seguridad nacional o cualquier comportamiento ilegal. Fijaros, este señor, el exdirector de la NSA, por aquel entonces justificaba que es necesario el pajar para encontrar la aguja. Presentaciones como esta, originales de la NSA, internas, con el gobierno, se han ido filtrando en diferentes medios. Y, bueno, se ve un poco la motivación, el planteamiento, ¿no? Los chicos malos están en todo el mundo y los buenos estarán en algún sitio, ¿no? Este proyecto concreto me gusta mucho porque le llamaban el mapa del tesoro, el treasure map, y quería mapear todo internet. Cualquier dispositivo, en cualquier sitio, en cualquier momento, y vincularlo con sus capas de personas, dispositivos físicos, redes y geografía, ¿vale? Un proyecto entre muchos que lo que querían es crear mapas y tienen, porque esto es una herramienta real usada por la NSA y de la NSA, que aparecen en los papeles de Snowden, en el que podemos ver mapas detallados de las personas, conexiones personales, profesionales, políticas y religiosas principalmente, ¿vale? De cualquier ciudadano del mundo. Y es que los expertos en ciberseguridad nos dedicamos a dotar de confianza a los usuarios de todas estas plataformas y a los que los operan, ¿vale? Precisamente, no solamente por la vigilancia, que, bueno, es uno de los frentes, sino por cualquier ciberdelincuente o cualquier, bueno, tercero que quiera vulnerar nuestro sistema, ¿vale? Concretamente, hay un grupo que lleva desde hace muchos años centrado en la privacidad y en defender la privacidad. Son los cyberpunk. Algunos de vosotros os pueden sonar por otras, por diferentes hazañas vinculadas, pues bueno, con la red store, con blockchain, etc. ¿Quiénes son los cyberpunk? Pues un grupo de desconfiados, ¿vale? Que allá por los 80, con una escena organizarse, mientras el resto disfrutamos de icónicas películas y series de los 80, ellos ya estaban organizándose para defender el derecho a la privacidad digital. Fijaros, en el 90 se estandariza la web, Internet ya estaba, pero ellos ya en los 80 ven, porque son expertos en ciberseguridad, expertos en tecnologías de la información, se empiezan a organizar porque, por un lado, el gobierno no les deja publicar, muchos son científicos, no les deja publicar avances de ciberseguridad, de criptografía, porque toda la criptografía se consideraba que tenía que ser del gobierno, empieza todo esto en Estados Unidos, y por otro lado, empiezan a ver cómo las tecnologías digitales se van a usar para todo, esa visión de Internet como un ámbito digital que lo va a poblar todo. Bueno, pues se empiezan a organizar y justo en el 88, Tim May lanza el manifiesto criptoanarquista, ¿vale? Siempre cripto viene de la criptografía, ¿vale? Un poco rebelde este manifiesto, pero fijaros en la época. Tim May, bueno, diferentes activistas impulsaron algo en el 88 y era que se conocía a Exelon. Exelon, cuando se empezó a saber sobre esto, bueno, pues escandalizó al conjunto de científicos y expertos en ciberseguridad y lo que hicieron es acelerar este movimiento que había, saca Tim May ese manifiesto acordado en congresos científicos y tecnológicos con otra serie de expertos, comienzan a organizarse y a tener reuniones físicas presenciales en, por allá, por California. Para el 92 la organización ya es mundial y se organizan sobre una mailing list, una lista de correo y para el 93 sacan el manifiesto de Eric Hughes que firmado por Eric Hughes que es aceptado en esa mailing list por la mayoría de los participantes en la lista de correo, es decir, en la organización. Algunas frases nos señalan, bueno, el objetivo de los cyberpunk. La privacidad es necesaria, decían, para la sociedad en una era electrónica. Decían que no podemos esperar que los gobiernos o empresas nos proporcionen privacidad. Los cyberpunk, ellos escriben código, matemática para defender la privacidad y dicen, señalan, que los obstáculos son políticos, que existe una guerra entre aquellos que quieren liberar la criptografía y los que la desean suprimir. Aparecen de esta visa en una de las, bueno, en la revista tecnológica por excelencia de Wired. Rebeldes con una causa, con causa, vuestra privacidad. Tim May, Eric y acompañados de más activistas se sacan las fotos y rebelan a The Wired y hacen público su movimiento. Y es que, como expertos en ciberseguridad, tienen claro varias cosas. Uno, que no hay voluntad para que haya privacidad, para que las herramientas sean seguras y sean confidenciales en algunos casos. Y, por otro lado, que se están haciendo las cosas mal. Y es que la mayoría de las vulnerabilidades se introducen en el propio diseño. Y ese security by design, ese privacy by design, es de lo que hacen hecho gala ellos toda la vida. Vale. Cosas que, seguramente, aunque no nos suenen este tipo de activistas, nos sonarán. Y el primero de ellos es Tor, como os decía. Las redes Tor, famosas por esa web profunda, web oscura, etc. Bueno, lo que nos permiten es navegar, aunque sea a páginas tradicionales, de forma privada. Aunque Tor nace, se dice que por activistas dentro de la propia NSA, científicos que tienen allí dentro. Pero, bueno, nace como un proyecto de la NSA, ahora mismo se mantiene por la comunidad cyberpunk en gran medida. Y está permitiendo navegar de forma privada a muchas personas en todo el mundo. Ya sea porque están en estados o países que vulneran el derecho a la privacidad, o que vulneran ciertas actitudes, orientaciones sexuales, religiosas, lo que sea. ¿Vale? O porque, simplemente, hay ciudadanos que quieren hacer búsquedas seguras o búsquedas privadas, aunque solo sea para que no les atosiguen con publicidad. ¿Vale? Porque cada vez que buscas algo, ya te aparece publicidad sobre ello en cualquier sitio. ¿Vale? Bueno, pues, como decíamos, los cyberpunk, entre otras cosas como firmar los correos, cifrar las web, o demostrar que la criptografía DES, que era la única que estaba siendo utilizada y la única que se permitía en los Estados Unidos, se podía vulnerar en unas pocas horas, si ellos lo demostraron y obligaron al gobierno a legalizar otro tipo de criptografía, ¿vale? Allá en los años, creo que a principios de 2000, si no recuerdo mal, o finales de los 90. Bueno, pues, han hecho otras cosas, otras cosas como blockchain. Realmente, en esa mailing list que os decía antes, ha surgido Bitcoin, se publicó Bitcoin por el alias de Satoshi Nakamoto, y ahí es donde se fue madurando, mejorando por los seguidores. También tenía detractores dentro de la propia mailing list. En esa mailing list, Nick Szabo sacó también el concepto de los contratos inteligentes de los smart contracts, que fue adoptado en las siguientes versiones de redes blockchain, como Ethereum, etcétera, ¿vale? Y, precisamente, en esas redes se sigue hablando, y en congresos específicos científicos, como este, Rebooting the Web of Trust, sobre identidad. Este congreso es en el que nacen cosas como la identidad federativa o la identidad descentralizada, Search for an Identity, de la que hablaremos hoy, ¿vale? Y es que Internet, bueno, pues, nació hace muchos años, varias décadas, y como dice este popular dicho, que en Internet nadie sabe que eres un perro. Y es que Internet no fue creado con una capa de identidad, ¿vale? Y la identidad es crucial, tanto para nuestra seguridad como para nuestra privacidad y nuestra confidencialidad cuando hace falta, ¿vale? Manejamos, tanto en Internet como en el mundo físico, tres tipologías de identidades, ¿vale? Una de ellas, la más habitual, sobre todo en el siglo pasado, en la identidad centralizada. Identificadores credenciales emitidos por gobiernos o instituciones de confianza. Hablamos, generalmente, de dos tipos, de dos modelos, ¿vale? El modelo escandinavo, en el que organizaciones privadas promocionan la identidad, proporcionan la identidad a los usuarios, generalmente bancos, aseguradoras, utilities, energéticas, ¿vale? Y es usada por la ciudadanía, etcétera, ¿vale? O modelo continental en la que, bueno, pues, nos pide el gobierno una identidad que pueda ser usada por el gobierno y por otras. Realmente, al principio, estas identidades eran solamente usadas por el gobierno para sus trámites, por las utilidades o por las entidades financieras para ellos, etcétera, pero se van utilizando, como veremos, para otras cosas, ¿vale? En el mundo digital, esto nace replicando el mundo físico. Y lo que salen es relaciones uno a uno entre cada uno de nosotros y las organizaciones, las webs, ¿vale? Las aplicaciones web o lo que fuera, ¿vale? Por ello, nos creamos una cuenta en cada, o nos creábamos una cuenta en cada servicio, ¿vale? Esto tiene una serie de inconvenientes. Cada usuario debe recordar diferentes usuarios, passwords, etcétera. Las passwords se empiezan a reusar porque, obviamente, nadie es capaz de acordarse de 50 o de 40 passwords diferente y empiezan a reusar la misma password, lo cual es un problema de seguridad enorme, ¿vale? Nuestra identidad empieza a estar presente en numerosos sitios con diferentes políticas y niveles de seguridad. Y si utilizamos encima la misma password, bueno, pues la seguridad de esa password será la seguridad que dota el sitio con menor seguridad, ¿vale? Y los servidores que almacenan esas credenciales se convierten en objetos de ataque, ¿vale? Bueno, para intentar aliviar todo esto sale la identidad federativa, la identidad federada, o realmente en la Web of Trust se diseñó OpenID, el inicio de OpenID, ¿vale? Luego evoluciona OpenID Connect, pero por allá por el 2007 se diseña, creo recordar, se diseña y trabajamos desde Tecnalia apoyando a esa identidad de OpenID, que realmente era muy buena, pero estaba mal pensada en términos de usabilidad. Lo que se hablaba en ese Web of Trust era cada usuario debería de tener su propia identidad, custodiarla, protegerla y que todos los usuarios o las webs se podían federar con nuestra identidad utilizando un formato concreto, ¿vale? Y que gestionáramos nosotros la identidad y que los sitios no tuvieran que guardar nuestras contraseñas, nuestros datos, nuestros atributos, etcétera, ¿vale? Porque la identidad no es solamente un uso de password, son los atributos que componen esa identidad, es decir, los atributos sobre esa persona, ¿vale? Así, con OpenID surge la identidad federada, federativa, ¿vale? Un proveedor de identidad, en este caso se pensaba en los inicios cuando se diseñó o la diseñamos OpenID, se pensaba que era para un usuario. Poco a poco se va adoptando por protocolos más empresariales, en organizaciones y en la web 2.0, en la web social, ¿vale? Esto evoluciona a que, bueno, tú ya no eres tu Identity Provider, sino que la comunidad o las empresas evolucionan a que tú tengas una cuenta con un Identity Provider y la utilices para loguearte, para usar, para dotar de atributos en terceras organizaciones. Esto, que nació en los orígenes 2007-2006 para defender nuestra privacidad, se termina convirtiendo en casi todo lo contrario y una lucha por ser el IDP, el Identity Provider de todos los usuarios. De hecho, bueno, hemos mejorado. Ya no tenemos 50 cuentas, sino que accedemos a esos 50 o 100 servicios con algunas de estas cuentas que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Qué han hecho? Bueno, pues lo que han hecho los Google, los Facebook, etcétera, es darle la vuelta a aquello que fue diseñado para ser lo más privado posible para los usuarios, pero porque también estaba diseñado desde una perspectiva de que todos los usuarios íbamos a ser expertos en unos pocos años y vamos a poder tener un mini servidor o un mini alojamiento en donde custodiar nuestra privacidad, ¿vale? Nuestra identidad. Esto no ha sido así ni era usable, ¿vale? Y ellos, que son expertos en hacerlo usable y explotarlo mundialmente, lo han hecho, ¿vale? OpenID ha evolucionado, salió SAML, salió AUTH y ha salido un montón de protocolos que son, bueno, federados, ¿vale? Y, bueno, pues tiene también ciertas desventajas, aunque es un mecanismo mejor. Tenemos varios IDPs y siguen siendo objetos de ataque. No tenemos solo uno y somos nosotros, como habíamos diseñado. No era usable, pero bueno, tenemos varios, no muchos, que antes todo el mundo gestionaba nuestra identidad, sino que son varios y son objetos de ataque, ¿vale? Y volvemos a que la privacidad y seguridad sigue siendo reducida al mínimo de todas ellas. Y es más, el problema es que estos IDPs conocen todos nuestros movimientos, ¿vale? Si yo me logueo y voy dando atributos, dando acceso a atributos y a mi identidad con Twitter, Facebook o Google por todos lados, bueno, pues lo que estoy haciendo es que quizás esas páginas por separado no, pero ese aglutinador, ese concentrador, que es Google o Facebook, etcétera, sí, tienen información sobre lo que hacemos con ellos y lo que hacemos con terceros a través de ellos, ¿vale? Bueno, llegamos hasta donde queríamos llegar. 2015-2016 se vuelve a hablar de una identidad y ahora se llama descentralizada, ¿vale? En la que la gestión nuevamente se propone que sea de forma, que la gestión del usuario, pero en un ámbito descentralizado. Es decir, que ya no tenga que montarse su servidor ni ser experto de nada. Hacerlo más fácil esta vez. Y que se utilice como base tecnologías peer-to-peer. Realmente estamos hablando de una conectividad entre tú y el destino, esa página, esa entidad con la que quieres usar tu identidad, con una conexión directa, sin que terceros sepan, ¿vale? Sin que Google o Facebook o esos, tener esos terceros que se enteran de todo, ¿vale? Y soportado por, no necesariamente, blockchain. Muchas veces utilizaremos blockchain, pero podremos utilizar otro tipo de tecnologías descentralizadas, ¿vale? Para soportar estas identidades. Y es precisamente lo que vamos a abordar en los próximos minutos, ¿vale? En los siguientes 20 minutos, ¿vale? La identidad, ser autosoberana, identidad soberana, depende, no hay un consenso sobre cómo traducirla al castellano, pero en inglés sí, SSI, Ser Sovereign Identity, es en las siglas que se están utilizando. Y es que Ser Sovereign Identity es una evolución de todos los modelos de identidad anteriores. Pretende reemplazarlos, evolucionarlos, ¿vale? Pretende que los sueños sean los dueños de sus identidades, que sean autosuficientes para usar, guardar, custodiar y proteger, y sobre todo para probar su identidad, y se realiza de manera digital, es muy digital. Como os decía, 2015, 2016, tras la Web of Trust, Christopher Allen, que además de un activista cyberpunk, es coautor de protocolos criptográficos como TLS, que todos utilizamos todos los días, ¿vale? No es un cualquiera, escribe un artículo que es aceptado por la comunidad, que es The Path to Self-Soverign Identity, ¿vale? Tras la Rebooting Web of Trust del 2016, ¿vale? En ella señala o recoge lo que se ha estado hablando en la Rebooting, y es que, y habla de estos 10 principios, principios de la identidad autosoberana. Empezamos por arriba, existencia. Los usuarios deben de tener, en inglés le decimos el I, ¿no? El yo, tenemos que, tienen que tener identidad suficiente, ¿vale? Y ser independiente, al menos en la medida de lo posible, ¿vale? Porque luego, esto lo estamos aplicando también, incluso a máquinas, y machine to machine, y bueno, pues, tiene sus toques. Pero que tengan una identidad, ¿vale? Y sean un agente, ¿vale? Vamos a llamarlo agente. Además, ese agente, esa entidad, esa persona, ese yo, deberá tener control sobre su identidad, ¿vale? Acceso a sus propios datos, ¿vale? Independientemente de cómo simplemente el Salesforce Identity, porque hay, bueno, podría haber muchas formas de implementarlo, de hecho las hay, ¿vale? Pero tenemos que tener acceso a esos datos, transparencia en cuanto a los sistemas, criptografía y protocolos agorímpicos que se estén utilizando para esas evidencias, para esas pruebas, para esa identidad, ¿vale? Persistencia, los atributos, las identidades deben perdurar, si así lo desea el usuario, ¿vale? Siempre que el usuario lo desea, deberán ser portables, es decir, que no sea, que los usuarios no terminen siendo víctimas de una estrategia de vendor locking y que estén atrapados por un software, por una distribución, etcétera, sino que puedan portar su identidad de un sitio a otro, interoperar con cualquier sistema. De hecho, por eso estamos haciendo esfuerzos en un ISO, se están haciendo en un W3C y se están haciendo en diferentes organismos por estandarizar, para interoperar esta identidad. Consentimiento, ¿vale? El usuario debe de dar consentimiento para recibir ciertos atributos, para que usen sus atributos, etcétera. Minimizar aquellos atributos. Este es un punto muy, muy, muy importante de todos ellos, ¿vale? Y es que fijaros lo que quiere decir. Quiere decir que yo le dé al tercero la información mínima posible. Y el ejemplo que ponemos siempre es que, no sé, si yo quiero demostrar que soy mayor de edad para consumir un servicio, habitualmente utilizo mi pasaporte, mi documento nacional de identidad, cualquier documento emitido por una de estas identidades centralizadas, gubernamentales, muchas veces, en la que generalmente aparece no solamente mi fecha de nacimiento, o no solamente si soy mayor de edad o no, sino que aparece exactamente mi fecha de nacimiento, dónde vivo, dónde nací, cómo se llaman mis padres, mi madre, etcétera, ¿vale? ¿Tiene sentido que para demostrar que soy mayor de edad tenga que dar todos estos datos? No. Bueno, pues, si pudiera, en vez de dar todos estos datos, dar con las mismas garantías, simplemente el soy mayor de edad, incluso sin decir mi fecha de nacimiento, sino garantizando que tengo la mayoría de edad, eso sería la minimización de los datos o atributos que yo aporte, ¿vale? Estamos hablando de protección del usuario, ¿vale? Siempre, todas las implementaciones que se hagan deberían de garantizar la protección del usuario y de cara a evaluar conflictos, siempre imprimar el proteger al usuario. Vale, ejemplos se están estandarizando varios dentro de, bueno, por ejemplo, dentro de la W3C, ¿vale? Como veis ahí, nos dejo unos segundos, hay ejemplos de todos los tipos y sectores. Realmente, esta información es pública y si buscáis W3C, Verifiable, Credentials, Use Cases, lo podéis encontrar. Realmente, bueno, pues, como veis, nos sirve para emitir credenciales sobre si soy o no soy titulado en cualquier cosa o si cuál es mi media o si simplemente soy titulado de grado superior o, ¿vale? Mis niveles de estudio sin dar dónde lo he cursado, etc. La mínima información, verificación de si soy mayor de adulto o no, si esta es mi número de cuenta para que te hagan ingresos, que es algo que te lo invita ya el banco y sale un montón de datos y, además, tiene un coste el Know Your Customer en procesos financieros, tanto de banco como de aseguradoras, en recetas de salud, online pharmacy, el demostrar tú que estás asegurado o no, bueno, si tienes una acreditación o no, por ejemplo, la manipulación de alimentos, que es algo que, además, caduca, o el carnet de producir o, ¿vale? Un montón de cosas que, además, pueden ser credenciales que tengan una fecha de producidad. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Imaginaos que Alicia abre una cuenta bancaria, ¿vale? Pues lo que puede hacer es, si Alicia ya tiene una credencial que le ha emitido su agencia gubernamental, le emitirá, crea una identidad, que es una especie de número aleatorio, ¿vale? Es privado, se puede crear todas las que quiera, ¿vale? Pero imaginaos, Alicia crea una identidad, se conecta al gobierno, se loguea, le dice, oye, soy Alicia, envíame una credencial sobre mí vinculada a esta identidad autosoberana, ¿vale? Se la remite y utiliza esa credencial contra su empleador, ¿vale? Su empresa para recibir credenciales sobre, en esa cartera, en esa identidad soberana, sobre su trabajo, su empleador, etcétera. Y esas dos credenciales las usa, ¿vale? En el banco, ¿vale? Para demostrar, pues bueno, pues quién es ella y que está empleada, etcétera, en este momento, para obtener, yo sé, un crédito online, ¿vale? Todo esto, incluso podría tener un credencial de otro banco en el que ha pasado su know your customer, etcétera, ¿vale? Esto se puede complicar mucho. Imaginaros en una situación con la que estamos viviendo, cómo el gobierno podría emitir una credencial sobre una identidad federada, federada, alguien nos haga, la verifique y nos haga un test de si hemos pasado, imaginaros, una pandemia o no, y un tercero la pueda verificar, ¿vale? Si, imaginaros, que un control pueda verificar si, bueno, pues si ya, bueno, he tenido una serie de, he pasado una enfermedad o no, y puedo contagiar o no, ¿vale? O puedo contagiarme, ¿vale? Sin necesariamente que esa tercera persona, policía o, no sé, los empleados de un transporte público o de un evento, sepan si no hace falta mi identidad completa. Simplemente sepan con garantías si yo he sido infectado o no, o ya lo ha pasado, una pandemia, sin saber quién soy, si no hace falta saber que soy Oscar Laje, ¿vale? Para acceder al transporte público podría ser utilizado esto, para ir a eventos multitudinarios, para la vuelta al trabajo, reuniones, conferencias, incluso nos lo podrían pedir para viajar al extranjero o pasar unas vacaciones, ¿vale? Todo esto sin necesariamente vincularlo a nuestra identidad o siempre, siempre dando los detalles mínimos. Bueno, es un ejemplo de actualidad para que veáis los muchos usos que puede tener todo esto. Si entramos en el detalle sobre cómo funciona la identidad federada, uy, federada, la identidad soberana, veremos unas piezas claves. La primera de ellas, las credenciales. Las credenciales verificables son esos atributos, ese conjunto de información sobre una persona. Pues, cuándo he nacido, si soy diplomado superior o no, si soy español o no, si soy miembro de, o estoy, yo qué sé, matriculado en una universidad o no, o simplemente si estoy empadronado en una ciudad u otra, ¿vale? Son atributos que unos terceros podrán emitir sobre mi identidad. Es decir, podemos tener una serie de emisores, ¿vale? que emitirán credenciales sobre mí, ¿vale? Pues que soy residente en tal país, nacido en tal país, tengo la nación de edad X, que soy mayor de edad, etc. Yo cojo todos estos credenciales y los almaceno, ¿vale? Y todo esto, tanto la emisión de los mismos como mi identidad, todo ello se registra, habitualmente en la blockchain, pero no tiene por qué ser, lo vuelvo a decir, sobre un registro de datos, ¿vale? Descentralizado, ya va a ser posible, ¿vale? Llegado el momento, bueno, pues si quiero salir del país y por lo que sea me piden o dicen que solo puede salir a aquellos ciudadanos que demuestren en una frontera que han pasado algo o los mayores de edad o acceder a un servicio, incluso imaginaros que lo que quiero es ir a una casa de apuestas a apostar por el evento deportivo del próximo fin de semana en la que actualmente me tengo que dar de alta con mis nombres de usuario y contraseña, o sea, con mi nombre, apellidos y enviar la fotocopia del DNI, etc. y dar un montón de información, entre ellas, dónde vivo, etc. Quizás lo único que necesitaba es un credencial de que soy mayor de edad, ¿vale? Bueno, sea lo que sea lo que nos pida alguien que va a verificarlo, nos lo pedirá y nosotros lo que haremos es enviar una presentación, presentarle aquellos atributos mínimos que necesita verificar ese tercero para ofrecernos un servicio, ¿vale? Esos atributos, además, los verificará en ese registro descentralizado como blockchain. ¿Por qué? Pues porque si el emisor nos ha dado un atributo y por lo que sea lo quiere revocar, ¿vale? Este lo podrá verificar si está revocado o no sin que el emisor nunca, porque esto debe ser descentralizado, nunca sepa con quién estamos utilizando estos credenciales. Con lo cual, tenemos un esquema en el que el centro de todo y el único que sabe para qué se están utilizando las cosas y que tiene información relevante y de valor es el propio usuario, que es el dueño de esa información. Bien, repasemos y no me importa parar aquí un par de minutos más. Vamos a repasar este flujo, ¿vale? Porque es muy importante. Vamos a, no sé, a nuestro ayuntamiento le decimos, hemos registrado una identidad y le decimos, oye, quiero que me invitas una credencial de que soy mayor de edad porque, no sé, quiero entrar a un evento de este fin de semana que piden ser mayor de edad, ¿vale? o a una universidad que me invita a que soy estudiante, ¿vale? Esa universidad registrará esa credencial, me la dará y yo, cuando llegue a ese evento, cuando coja la entrega, en el momento que sea, tanto de forma online como física acompañada por algo online, algo digital, haré una presentación de que soy efectivamente estudiante, ¿vale? Sin darle a ese tercero la información de que yo soy Oscar Laje y que soy estudiante. No, no. Simplemente le daré que soy estudiante o que soy mayor de edad o un conjunto de atributos, pueden ser varios, mayor de edad y estudiante, que este tercero me haya pedido. Este verificará que todo es correcto. Es decir, si yo ya me han emitido un mayor de edad, quizás no hace falta que vaya a comprobarlo si sigue siendo correcto. Si soy estudiante o no, quizás sí tenga que ir porque si yo me desmatriculo, mi universidad lo que hará es revocar este registro, ¿vale? Con lo cual, cuando este lo vaya a verificar, verá que ya no es válido, ¿vale? Bueno, tipos de atributos que podemos utilizar o formatos de atributos, ¿vale? El modelo de datos de estos atributos se está ya estandarizando, ya veis diferencias versiones y muy recientes, ¿vale? Y se están montando relaciones de este tipo, ¿no? De alguien es, tiene una propiedad contra un valor, un valor, ¿vale? O sea, Pat es alumno de esta universidad y además Pat conoce a no sé quién, también entre sujetos y Sam es profesor, ¿vale? Bueno, pues tal y como veis se pueden montar este tipo de relaciones. Esto, cuando nos emite el emisor este tipo de relaciones, lo que nos va a emitir concretamente esta de aquí, pues lo que nos va a emitir la universidad es esto, ¿vale? Una credencial que tiene, bueno, un tipo de credencial con esta sintaxis o relación, ¿vale? Emitida en este momento, ¿vale? Por el ISUER, el emisor que es la universidad. Con una prueba que en este caso, bueno, pues será una firma RSA 2018, una RSA 2, ¿vale? Creada en tal momento, etcétera, ¿vale? Esto es una credencial que podría decir, en este caso dice que soy alumni de esta universidad y esté emitida por esta universidad, ¿vale? Esto es una credencial sobre mi persona. Cuando lo quiera utilizar esa credencial, lo que haré es presentarse al tercero, un tercero, un servicio, un proveedor de servicios, me pedirá esa credencial, me pedirá demostrar que soy mayor de edad, me pedirá demostrar que soy alumni o que soy, no sé, residente en una comunidad autónoma, ¿vale? Y lo que yo presentaré es, yo haré es una presentación para la redundancia, ¿vale? Lo que haré es hacer una presentación de este tipo, hay tipos, podemos estandarizarlo, normalizarlo, ¿vale? Con una serie de términos de uso, en este caso no archivarla, ¿vale? Para el que está procesando esta presentación, estas credenciales que le estoy pasando y con una o varias credenciales, en este caso una, que es la que estábamos viendo antes, ¿vale? Esta de aquí, de que esta persona es alumni de esta universidad y con la prueba de esa universidad que ha firmado esa credencial y con mi prueba, la prueba demostrando que si esa credencial se ha emitido a esa cartera, o sea, a esa identidad soberana, yo demuestro que la estoy usando y que soy el dueño de esa identidad. No solamente que el dueño de esa identidad es alumni de esa universidad, sino que además yo soy el dueño, ¿vale? Esto es esta segunda parte que comentábamos antes, la primera que os he enseñado es esta, cuando emitimos la credencial, la segunda es esta, cuando la presentamos. Vale, otra parte importante son los emesores, los titulares y los verificadores que ya nos aparecían en la transparencia anterior. Bueno, realmente lo que informamos es esta relación, ¿no? Un emisor te emite una credencial, tú almacenas una serie de credenciales y las utilizas para probar como pruebas contra un verificador, alguien que te va a ofrecer un servicio pero que le tienes que proveer una serie de pruebas, ¿no? Para confiar y ese verificador tiene que confiar a su vez en el emisor, es decir, yo mismo le podría emitir una credencial de que soy mayor de edad pero si soy yo a mí mismo pues seguramente nadie tenga la suficiente confianza en mí si no me conoce para procesarla automáticamente, ¿vale? Y es que esta, este tipo de tecnología va precisamente de esta, ¿vale? Las wallets agentes digitales concentradores bueno, son esas aplicaciones que vamos a utilizar precisamente para contener esos credenciales, ¿vale? Las identidades, esas identificadores, esos churros de números que me van a representar tendrán este formato que veis aquí, ¿vale? Que sigue el formato de URL o RN mejor dicho de W3C y hay diferentes proveedores o métodos, ¿vale? De URN en función de los emisores, ¿vale? Y tienen pues un conjunto de claves públicas, métodos de autenticación, incluso servicios sobre esa identidad, ¿vale? Pero esto ya es muy avanzado y no vamos a entrar en ello. Blockchain se suele utilizar como soporte de esa parte de abajo que os decía anteriormente y en algunos casos hay frameworks de gobernanza sobre esas identidades. ¿Cuándo? Pues principalmente en aquellos casos en los que queremos hacerlo de forma abierta y mundial y sobre todo cuando necesitamos confiar en credenciales emitidas por gente a la que no conocemos. Entonces, lo mismo que utilizamos un VeriSign en los certificados digitales y creemos en VeriSign, bueno, pues podemos creer en alguien que estandariza a terceros que realmente son confiables, ¿vale? Esta pila de estándares la estamos estandarizando en, como veis, en W3C, en Diff, Oasis y esta última parte los DIDs, las identidades en W3C nuevamente y, bueno, para terminar os voy a nombrar una serie de plataformas que ya explotan estos modelos más o menos de la forma estándar que os enseñaba aquí por emitida por W3C, Diff y Oasis en algún caso, ¿vale? Plataformas como Youport que si os gusta, os ha resultado interesante este proyecto, os animo que vayáis a su web y visitéis algo que es llamado Youportlandia, que es una web en el que puedes crear una identidad de esa ciudad, Youportlandia, con esa credencial de City ID puedes ir a que te den sobre tu identidad digital, te emitan una credencial de que tienes tu diploma que ya habías cursado, ¿vale? Te identificas, oye, soy Oscar, ¿ves? Lo ves aquí con mi City ID y ahora te doy mi diploma, como con mi City ID y con la cobertura del seguro y el diploma me pueden dar un medicamento, como me pueden verificar mi empleo, etc. Hay una serie de juegos aquí con más o menos lógica que podemos ir jugando con una identidad en Youport, ¿vale? Muy sencillo, una aplicación móvil y una web, ¿vale? No necesitáis más. Sobre el Bitcoin, también se llega a hacer o se puede soportar este tipo de credenciales, se llama Bitcoin Reference y en una transacción, fijaros, en el uso, etcétera, guardamos la información sobre el documento de identidad, ¿vale? Y finalmente, en Hyperlayer tenemos una serie de tecnologías, de frameworks Indie, a bajo nivel, que, bueno, además ya está en fase estable, etcétera, que nos provee esa capa descentralizada, en este caso que se puede instalar de forma pública permisionada también, ¿vale? que es en la que es registrar estas identidades y atributos, una parte más de digital, de esas wallets, de estas custodios de las identidades y gestión de esas intercambios de pruebas, etcétera, que es ARIES, Hyperlayer ARIES, que además no solo es compatible con Indie, sino que también es compatible con Bitcoin Reference, con otro tipo de identidades de terceros, ¿vale? y un framework de gobernanza en la que nos podemos incluso dar de alta en atributos o interoperar con atributos en una red pública permisionada como es Sovereign. Y, por mi parte, termino aquí y sí me gustaría hacer una referencia a esta frase de Ed Snowden que aparece en su libro en la que realmente, pues, como dice él, no hace falta argumentar que no te importa la privacidad porque no tienes nada que esconder, es como, es similar o no es diferente a decir que como no tienes nada que decir, no te importa la libertad de expresión. A todos nos debería de importar seguro la privacidad en algún momento y yo creo que está más que demostrado que esto, bueno, en un futuro tiene que cambiar y tenemos que evolucionar hasta hacia esquemas de identidad como los que os acabo de contar. Vale, y con esto damos paso a Joseba. Pues, muchas gracias, Óscar. Bueno, antes de cerrar, comentaros que este es el tercer webinar que hacemos en esta Semana Santa extraña de confinamiento. Dos han sido de la mano de Óscar, el de ayer fue de la mano de Ana Yerbe en la diversificación industrial. Mañana tenemos otro que tiene que ver con 5G en la industria de la mano de Íñigo Arízaga y el viernes lo haremos a la mañana a las 10 y media con Rubén Otero que nos va a hablar de claves de transformación digital. Entonces, estáis todos invitados por supuesto a estos dos que nos quedan en esta Semana Santa especial. Óscar, tenemos varias y bastantes preguntas y yo creo que alguna además con bastante enjundia o, vamos, profunda, con lo cual puede ser que incluso no nos dé tiempo a responder todo en esta sesión pero, bueno, luego podemos hacerlo de forma más peer-to-peer descentralizado. Y aquí el centralizador soy yo. Lo primero, respondo a la última pregunta que ha entrado. ¿Nos vais a enviar la presentación o podemos acceder ahí de alguna manera? Lo que es el webinar va a seguir colgado un tiempo. No os puedo decir ahora mismo cuánto tiempo pero va a estar un tiempo colgado por lo tanto lo podéis volver a ver y si queréis lo podéis capturar como veáis. Respecto a la presentación si os diría que si queréis tener la presentación ahí tenéis el indicador de Twitter de Oscar y su dirección de correo que es oscar.lage arroba tecnalia.com podéis escribirle y ahí lo tenéis y, bueno, pues yo creo que Oscar puedes enviar tú directamente la presentación ponerte en contacto con el que quiera, etcétera. ¿Vale? Entonces, arranco con las preguntas, Oscar. ¿Vale? Bueno, la primera nos hacía Necane cuando has estado hablando de la identidad centralizada del modelo escandinavo y el modelo continental Necane preguntaba si podías dar ejemplos de modelo escandinavo y otro de modelo continental y si me dejas te voy a pisar la del modelo escandinavo yo porque y esta es una anécdota pero bien buena como hace ya unos cuantos años se planteó en el Reino Unido en UK el tener una especie de DNI pero llegaron a la cuenta de que realmente no hacía falta porque ya había un ID para prácticamente todos los habitantes del Reino Unido que era la tarjeta de fidelidad de Tesco que es una de las principales cadenas de supermercados que hay en el Reino Unido entonces es una es un ejemplo bastante curioso de un modelo de identidad que está gestionado por un por unos supermercados y ahí ya te cedo la palabra Oscar Vale, pues el otro todos tenemos un modelo continental y además gubernamental o sea un DNI electrónico por ejemplo es un modelo en el que un Estado nació nació así o sea como un Estado un gobierno en el que nos emite una identidad que luego es la que nos piden en este caso en un banco para abrirnos una cuenta corriente de hecho poco a poco como veis se ha ido utilizando por no solamente por el propio gobierno para luego emitirnos otras cosas o la declaración de la renta o lo que sea vale no solamente para trámites gubernamentales sino que poco a poco se ha ido utilizando para un montón de cosas y se ha ido federando vale también hay veces que aunque nacen como modelos puramente centralizados poco a poco se van haciendo más federativos en la medida que el resto los van usando y los van aceptando en este caso en todos aquellos sitios en los que nos permite yo que sé en casi todo en los bancos me atrevería a decir por ejemplo en España en todos los bancos se debería de poder entrar con el DNI electrónico en este caso el DNI electrónico y el emisor el DNI electrónico precisamente es un IDP y el servicio sería la entidad bancaria o la energética que creo que también admiten ahí no sé si todas pero el DNI electrónico Oscar paso a la siguiente privacidad y seguridad colectiva o frente a seguridad colectiva la situación actual provocada por el COVID-19 sale varias veces a debate ¿cuál es tu visión? Bueno creo hay mucha gente que está argumentando hoy en día en bueno la vigilancia la privacidad había que respetarla pero y que no se respete del todo es muy malo pero si es muy malo y salva vidas ¿vale? entonces bueno parece que nos tenemos que aguantar pero qué pasan con esos datos en la post crisis ¿no? o sea bueno se puede se puede conseguir todo es decir hay diferentes bueno comienzan a emerger algunas iniciativas nosotros estamos también el equipo dándole vueltas a alguna iniciativa incluso para publicar alguna iniciativa basada igual demasiado avanzada basada en criptografía para incluso hacer ese surveillance de si alguien ha cambiado de comunidad autónoma y utilizando operadores pero sin y con criptografía homomórfica etcétera para que ni el gobierno ni tenga que tener todos esos datos pero que sí pueda verificar que todos los ciudadanos siguen donde están pero hay otras propuestas a nivel europeo incluso Google y Facebook han lanzado otra o sea España se ha subido a la europea en la que se están se están promoviendo el uso de bueno más que la ubicación bluetooth etcétera bueno en definitiva que me lío a hablar de de iniciativas concretas si se puede y esto se puede evidenciar se puede mantener la privacidad y hacer este tipo de seguimientos quizás la privacidad además no es cero o uno es decir quien diga esto es privado o no es privado no tiene ni idea de privacidad ¿vale? cuando hablamos de privacidad hablamos siempre los expertos y cuando y cuando hablas de los algoritmos no hablas de si esto es privado o no muchas veces hablas de un ratio de del uno a mil del uno al cien del uno al diez ¿qué significa eso? que cada usuario al menos tiene otros diez otros cien o otros mil en ese mismo conjunto que podrían ser esos usuarios es decir si yo traqueo quien está en en mi barrio y somos mil personas las que no nos hemos movido del barrio durante ese tiempo y que somos varones y de la misma franja abraria y son los tres únicos datos que tiene un gobierno ¿vale? pues la privacidad será uno entre mil ¿vale? ¿vale? de esto estamos hablando entonces rebajando a veces un poquito ese número o sin rebajarlo o rebajando el nivel de el grado de detalle de esos números podemos jugar con ambos baremos para llegar a un nivel de privacidad bueno ¿vale? ¿de qué emple quieres proteger? ¿la privacidad frente a no sé a tus padres o tu empleador o tu tal o la privacidad frente a un gobierno? bueno pues el nivel de madurez que tienes que tener es diferente el nivel de uno a diez uno a cien igual no es suficiente contra el poder de una NSA ¿vale? una agencia de inteligencia pero igual si lo es para un ámbito más doméstico ¿vale? con todo eso si se puede existen tecnologías existen protocolos podemos diseñarlos para no caer en la necesidad de necesitar grandes protocolos criptográficos sino con los ya existientes con todo tecnologías maduras podemos llegar a un nivel de compromiso entre la privacidad y la los datos necesarios para hacer este tipo de vigilancias o proteger al resto ¿vale? Bueno Oscar vamos a acelerar porque tenemos todavía bastantes preguntas te aviso bien la siguiente pregunta que ha llegado tenía que ver con Alastria uno de los focos de Alastria es la identificación o el IDE ¿crees que el IDE de Alastria se convirtiera en una especie de DNI 2.0 o crees que va a quedar en nada? Yo espero que el IDE de Alastria se convierta en una identidad pero no en un DNI de 2.0 sobre todo por las connotaciones ¿vale? Entendemos que si bueno Alastria y además que está teniendo una una visión muy grande a nivel europeo a nivel mundial que está colaborando también en UNE en ISO en Etsy ¿vale? está colaborando activamente para estandarizar y está haciendo propuestas sobre cómo debería ser el modelo de identidad su modelo el Alastria ID sea como termine siendo ¿vale? lo que sí va a ser es un modelo de identidad soberano decía DNI 2.0 no porque lo que pretende ser cualquier identidad autosoberana es gobernada por cada uno de sus usuarios es decir no algo que nos emite un gobierno no algo que nos emite un banco sino algo que nos gestionamos nosotros y sobre el que el banco y el gobierno e incluso nuestros amigos nos puedan ir dando o dotando de enriqueciendo nuestra identidad dotándonos de atributos con lo cual espero y creo que Alastria ID tiene mucho recorrido y mucho sentido además no podemos tener diferentes aunque tenemos que llegar a interoperabilidad pero bueno que puede tener mucho sentido y mucha presencia en España sin duda bueno son las 5 quizás abusamos un poco del tiempo los que estáis pero bueno es voluntario seguir yo seguiría con las preguntas por lo menos otro corte de hora ¿te parece Oscar? ¿puedes tú? sí, sí, sí sin problema otra pregunta era ¿cómo se une la identidad digital a la persona real? ¿podría hacerme pasar por alguien solo teniendo su móvil? vale este es un ámbito que hay que cuidar o sea esta misma pregunta me recuerdo cuando estábamos trabajando hace años con NFC cuando empezó NFC y cuando allá por el 2008-2009 empezábamos a hacer los pagos sin contacto etcétera y estábamos involucrados desde Tecnalia pues con a nivel europeo con todos los que estaban normalizando y etcétera ¿no? y también surgió la y si te cogen el móvil y si tal porque hablábamos de tener ahí tu tarjeta para transporte pagar con tu visa etcétera ¿no? la gente lo veía bueno mientras utilicemos el móvil el móvil es seguramente lo que nadie se olvida te puedes dejar las gafas y no volver a casa pero si te dejas el móvil vuelves la gente tiende a no separarse de sus dispositivos y digo dispositivos porque a veces tenemos más de uno móviles en ningún momento empiezan a tener biometría y tal y cual ¿vale? aún así alguien podría coger nuestra identidad pero generalmente estas identidades suelen estar cifradas no vale contener nuestro móvil sino que además necesitamos perdón perdón necesitamos tener la clave de desbloqueo de esa identidad es decir la identidad va a ser una clave un churro muy grande una clave privada muy grande pero siempre solemos tener una clave simétrica más cortita una passphrase una palabra de paso que nos destifre la anterior es decir el usuario tendría que tener el móvil logrearse en el móvil y tener esa contraseña en muchos casos si lo que hacemos es una identidad soberana ad hoc para una cosa sola y que solo sirve para una cosa podría llegar a tener sentido que esa identidad se instale en tres móviles para que podamos beneficiarnos del descuento de ser estudiante por ejemplo si la identidad solo la emite la universidad X y es solamente para demostrar que soy estudiante pues se lo dejo a mi hermano mayor y a mi primo que ya no son estudiantes y se hacen pasar por mí si la identidad se utiliza y se emiten los atributos no sobre una identidad solamente para ese atributo sino sobre una identidad que sirve también para firmar un crédito una hipoteca para cualquier otra cosa ya no se la voy a dejar ni a mi hermano ni a mi primo ni a mi padre porque porque es que me representa como me representa mi DNI electrónico no podemos legislar seguramente o todavía no podemos legislar no me atrevo a decir que se podría legislar como en el DNI electrónico en el que no se la puedes dejar por ley a un tercero ¿vale? es intransferible si lo pusiéramos reglas también podríamos decir que las identidades podrían llegar a ser intransferibles pero la mejor regla es que esa wallet como hablábamos cuando en el móvil ya íbamos a tener diferentes wallets con la llave de entrada mi tarjeta de crédito etcétera es que dentro bajo la misma clave bajo el mismo móvil y bajo el mismo ID estén muchos servicios que me hagan a mí realmente responsabilizarme y preocuparme porque esta este wallet que contiene mi identidad no sea utilizada ni es facilidad a terceros yo creo que es la mejor forma pero para ello no podemos montar cadenas de identidad solamente para una cosa sin importancia para el usuario otra cosa es que siempre que la uses le pidas a alguien que bueno pues que la acompañe con algún documento etcétera pero yo creo que lo mejor es la estrategia la teoría de juegos de que sea útil para más cosas y necesaria para muchas cosas con lo cual no la utilizamos no la cedamos de alguna forma Oscar y está un poco relacionado con lo que estabas comentando ahora mismo una pregunta que decían bueno blockchain va de confianza sin un tercero de confianza por lo menos sin un tercero centralizador pero en realidad estás hablando de terceros cuartos y quintos que son los agentes de la red ¿cómo se puede implementar un know your customer sin una entidad intermedia en la cual ambas partes confían a la hora de certificar una identidad? entiendo que aquí el tema es que es que si hay terceros son todos los miembros de la red a ver lo principal aquí para un know your customer sería el banco o la entidad financiera emisora realmente lo decía antes una identidad tanto soberana la podríamos manejar sin una blockchain por debajo si nosotros le presentamos a el banco a una credencial de mi know your customer que pasa un know your customer etcétera y válido etcétera del banco B y está firmado por el banco B y está emitido para Oscar Laje podría ser suficiente esto se podría hacer con un PDF ya sí podría llegar a hacerse ¿vale? y seguro que en algún caso se ha hecho con algún PDF ¿vale? pero esto no es interoperable no es procesable automáticamente y necesitaríamos ponernos necesitarían los bancos ponerse de acuerdo en un formato etcétera ¿vale? técnicamente Sensor & Identity da una solución técnica a esto poco costosa porque no hay que construir nada desde cero ad hoc para esto sino que es algo que las bases la tecnología ya está construido ¿vale? estamos donando muchas empresas y organismos o centros de investigación como nosotros código a Hyperlayer y a otros ámbitos y se libera open source con lo cual lo que construyes es la aplicación no todo el sistema ¿vale? y lo dicho independientemente de cuáles son los nodos que sostienen la red y sin tener que confiar en ellos lo que tienes que tener es esa credencial que te hiere y además te llega directamente no te llega por blockchain y lo que vas a mirar en ese registro compartido es que esa credencial no haya sido desvinculada es decir que no haya sido eliminada revocada ¿vale? es lo único que vas a mirar en esa parte de esa vista pública por decirlo de alguna forma o anonimizada pero pública ¿vale? y ahí con confiar en la red y en el poder de bueno la teoría de blockchain para garantizar que la información última que tienes tú es la que tiene todo el mundo y se ha consensuado es suficiente vale Oscar vamos con una un poco más técnica a ver bueno sabes está el estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones el X509 para infraestructura de clave pública este estándar especifica formatos de estándares de certificación de claves públicas algoritmo de colección de la ruta de certificación etcétera entonces Juan Luis que bueno pues lo que pregunta es más que comenta que esto de SSI le recuerda a los certificados de atributos definidos en la X509 entonces lo que dice es cierto que para tener un certificado de atributos por lo general es necesario tener un certificado personal y luego los atributos que se asociarían a este pero esa asociación la podría hacer la autoridad central o no y de esta forma en ese segundo caso en el que no lo hace la autoridad central podríamos decir que también sería descentralizada podrías hacer una comparativa rápida entre ambos modelos de alto nivel sí a ver de hecho no son puramente incompatibles el formato no una arquitectura de PKI sino el formato de credencial de certificado de X509 versión 3 bueno podría llevar a utilizarse como formato de atributo podríamos decirle de atributo verificable lo más parecido quitando la arquitectura PKI de clave pública la arquitectura o la plataforma si nos vamos al certificado y al X509 versión 3 por ejemplo también tenemos como en el caso de un atributo de una credencial verificable tenemos una serie de credenciales firmados por un emisor y ese emisor debe ser de confianza de un tercero X509 podría ser un formato válido por decirlo así como credencial verificable ¿vale? y esos emisores podían registrar que han imitado ese credencial en una red o la validez de ese credencial es como si la lista de revocación ¿vale? por decirlo de alguna forma o el OCL mejor dicho yo creo que emitírmelo a mí que yo lo custodie y lo use contra un tercero y que ese tercero pueda ir a un ámbito descentralizado o una blockchain pública por ejemplo a verificar si ese credencial sigue siendo válido o ha sido revocado por el emisor entonces sell sobre an identity es la filosofía y la filosofía de cómo se deben hacer las cosas y qué diez mandamientos vamos a decirlo así se deben cumplir X509 podría ser dentro de esa filosofía y dentro del marco más tecnológico que se está estandarizando podría ser equivalente a los credenciales verificables ¿vale? ¿podríamos utilizar ese formato en vez del que se ha creado ad hoc para esto? sí se parece mucho si os fijáis se parece mucho no sé si tenía en la presentación algún algún atributo bueno si os fijáis os voy a compartir un segundo vale bueno esto es un did doc no esto es un no esto sería el documento si vamos aquí a ver lo que lo que tiene salvando las distancias o sea pero lo que tiene un X509 es una serie de atributos estandarizados y una firma del emisor en este caso y esto es un un verify el credit shell ¿podríamos implementar con un X509 esto? sí sería enbebir lo podríamos enbeber en una presentación también vale lo que pasa es que a nivel internacional se está creando un estándar que tiene este tipo de relaciones que nos da mayor vocabulario a la hora de expresar estas relaciones vale yo creo que seguro mejor algo pero podría ser una forma de de comparar todo todo esto bueno yo creo que podréis seguir además hablando ahora que tiene tu dirección y podéis podéis profundizar y ya para acabar había alguna más pero vamos a ir acabando la última pregunta es más vamos a decir coyuntural de este contexto en el que estamos ahora con el tema del COVID hay estados que han cortado exitosamente la epidemia de virus usando apps China, Corea también Singapur se ha hablado por el tema de la trazabilidad pero bueno están ahí otra vez con un reborte geolocalizando y haciendo una ficha sanitaria ¿qué límites se pueden imponer que ayuden a controlar la enfermedad y a investigarla sin violar excesivamente el derecho a la privacidad? Límites no sé muy bien a qué se refiere pero lo que a ver siguiendo un poco el ejemplo de lo de hoy sí podríamos emitir credenciales a las personas sobre si han pasado o no y pueden ser un riesgo de contagiarse o de contagiar la epidemia o no podríamos jugar es que vinculado vinculado a esto al final estamos hablando de atributos si hablamos de ser sobre identidad y vamos a hablar de atributos y identidades y podemos llegar a hacer todo aquello que ponía como ejemplo de emitir atributos vinculados con este tipo de pandemia sobre si la has pasado o no que es el caso más tal más ejemplo a la hora de y utilizarlos a la hora de acceder a un recinto a acceder a cualquier sitio público en el que imaginaos solo dejen empecen a dejar salir aquellos a quienes ya lo han pasado o puedan ir a un evento deportivo solo aquellos que lo hayan pasado etcétera en este caso a nivel de privacidad sobre este tipo de aplicaciones más allá de eso sino de de posicionamiento etcétera lo que comentábamos un poco antes yo creo que las remarcar que juntando bueno no tienen por qué ser esquemas puramente SSI pero sí esquemas descentralizados ¿vale? para garantizar un cierto nivel de privacidad y asegurándonos poniendo por encima una capa mínima de privacidad y anualización bueno pues se pueden hacer cosas muy interesantes que incluso seguir si todos seguimos conectados o no al mismo CEL ID la misma torre de telefonía sin conocer cuál es la torre a la que estamos conectados ahora mismo esta es una propuesta por ejemplo que tenemos encima de la mesa escribiéndola entre otras muchas utilizando diferente tipo de criptografía o sea se pueden hacer cosas tan precisas como es ¿vale? saber si todo el mundo está en un sitio dado y a que se mueva pedirle explicaciones incluso que esas explicaciones nos las pueda dar alguien manteniendo su privacidad con un atributo de oye te presento que estoy realmente curado y que me puedo mover o que voy al trabajo y tengo el certificado en digital de que me voy al trabajo pero sin decir ni quién soy yo podría vigilar que todo el mundo cumple sin saber quién soy a no ser que realmente siga incumpliendo y no tenga razones y que lo quieran medir o bueno me quieran localizar pero que se pueda respetar realmente juntando este tipo de tecnologías de seguridad sí sin duda que no sé si respondo a la pregunta porque sí bueno es que la verdad es que la pregunta da para hasta otro webinar nos ponemos a hablar del tema de trazabilidad sin localización de cómo empezaron en Singapur cómo hemos pasado ahora a Europa y bueno podemos estar aquí igual hasta podemos montar otro webinar aunque igual es poco pronto para todo esto bueno pues Oscar solo me queda agradecer tu tiempo tu disponibilidad este segundo webinar que espero que haya sido interesante para todos vosotros repetir lo dicho este webinar va a quedar grabado un tiempo en la plataforma en el mismo link con el que habéis podido acceder al mismo y si queréis la presentación tenerla o queréis más detalles o queréis profundizar teníais ahí la dirección de correo de Oscar que es oscar.lage arroba tecnalia.com y nada pues a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que no hayan podido entrar o para continuar profundizando en aquellas que habéis hecho muchas gracias a todos y buenos días y buenas tardes al que toque hasta luego adiós